Asumiendo que vamos a tener dos candidatos presidenciales en primera vuelta, creo que eso se suma al llamado que ha hecho nuestra propia candidata presidencial, Carolina Gómez, a llegar a un acuerdo parlamentario que permita en definitiva darle gobernabilidad a Chile y preservar la mayoría que la centroizquierda ha tenido en el Congreso Nacional en los últimos 27 años. Esperamos naturalmente que eso se concrete y esas tareas de los partidos nosotros estamos absolutamente disponibles como democracia cristiana a acoger el llamado que ha hecho tanto Alejandro Guillé como Carolina Gómez a lograr a un acuerdo parlamentario. Nosotros no ponemos condiciones, nosotros lo que hacemos es acoger el llamado que ha hecho el senador Alejandro Guillé y también Carolina Gómez a que asumiendo que tendremos dos candidaturas en primera vuelta podamos lograr un acuerdo parlamentario y, por cierto, un acuerdo de apoyo recíproco en segunda vuelta. Lo que nosotros vemos, por otro lado, lo vimos en el debate radial esta mañana de los candidatos de la derecha, es un grado de virulencia muy grande, sacándose en cara cuestiones que son muy delicadas y frente a ese escenario lo que tiene que mostrar la centroizquierda son dos candidatos en primera vuelta que le hacen propuestas al país de manera tal que sea la ciudadanía la que determine quién es la candidata o candidato de la centroizquierda con mayor capacidad para enfrentar a Piñera en una segunda vuelta.